El informe de Delcy Rodríguez. ¿Quién es Delcy Rodríguez? Es esta persona que manda en Venezuela con cualquier cargo que tenga ella y su hermano. Y entonces Delcy salió con unos informes sobre la situación en Venezuela y viene la contradicción. Miremos algunas. En el índice de Gini, que mide la desigualdad, ella dice que Venezuela está en el 0,34%. La corrigen. Está realmente en el 51% y es el segundo país más desigual de toda América después de Brasil. Segundo, que la pobreza extrema está en el 4%. La corrigen. Está en el 79% de venezolanos están en pobreza extrema. Ingresos del país. 743 millones de dólares. Repito, 743 millones de dólares. En el año 2008 era de 65 mil millones de dólares. ¿Cómo sobrevive Venezuela? Esa es la pregunta. Cuarto, habla del petróleo, pero no recuerda que el petróleo venezolano estaba en un índice de producción de 3.4 billones de barriles por día y que en este momento cálculos de última hora de 400 mil barriles. Venezuela, la rica, la ultra rica, la de los mayores, las mayores reservas petroleras del mundo, está produciendo la mitad del petróleo que produce Colombia, que no es un país petrolero, como bendecía, sino un país con petróleo. La inflación de doña Delsi está muy bien, 3.713%. Parecería que ha mejorado un poco, pero entre 6.000 o 3.000, eso es lo mismo. Es una hiperinflación absolutamente inmanejable. Y del coronavirus, dice que está muy bien porque los índices de contagio son muy bajos. Lo que pasa es que en Venezuela no hay pruebas, no hay con qué hacer pruebas para determinar cuál es el nivel de contagio. No hay un aspirina en los hospitales, mucha manera, mucho menos manera de hacer pruebas de coronavirus. Gracias. 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 Gracias.